En JCPFN, escucha el Evangelio del Día Hoy es viernes 17 de agosto del año 2018 Escuchemos y meditemos la palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó Por lo tercos que son Les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres Pero al principio no era así Ahora les digo yo Que si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza Y si se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si ese es la situación del hombre con la mujer ¿No trae cuenta casarse? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por dureza de su corazón Moisés les permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así El tema que aborda el Evangelio tiene que ver con la alianza Pero con el contexto más concreto del matrimonio La pregunta que le hacen a Jesús tiene un trasfondo en el que lo quieren poner a prueba En efecto de acuerdo a la ley de Moisés El hombre podía repudiar a la mujer casi por cualquier motivo Jesús les contesta basado en la escritura Que el matrimonio en sus orígenes no contemplaba esa separación Sino que fueran una sola carne Pero por la dureza de corazón del ser humano Moisés se vio obligado a poner al menos un instrumento legal Que regulara dicha separación Jesús responde a preguntas bien concretas Y si bien nos dan luz sobre el significado Y el alcance de la alianza matrimonial Hay que considerar el Evangelio en su conjunto Antes de sacar conclusiones Sobre como hemos de abordar el tema del divorcio hoy en día Dios nuestro Que has redimido a todos los hombres Con la preciosa sangre de tu Hijo Protege nosotros la obra de tu misericordia Para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación Merezcamos sus frutos Amén No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp Al 52 55 77 96 70 53 Y vive tu fe